Saludos, buenas noches, gracias por acompañarme una vez más. Viajeros Podcast, edición especial para todos aquellos oyentes que nos están sintonizando en el día de hoy. Gracias por acompañarme una vez más. Recuerda de darle me gusta a este video, de suscribirte a nuestro canal y comentar todo nuestro contenido. Bienvenido, gracias de corazón. Vamos a entrar en materia automáticamente, señores. Y este podcast va a ser un poquito más breve que de todos los otros anteriores, puesto a que voy a hablar solamente de un tema en específico. Y es el tema que últimamente ha estado en el tapete en cuanto a la migración se refiere hacia los Estados Unidos. Que se está realizando una nueva modalidad. O bueno, no una nueva. Eso ya viene de muchos años, ¿no? Pero ahora mismo se ha cogido de moda para que ustedes vayan teniendo una idea de lo que quiero decir. Y es la inmigración ilegal que está ocurriendo desde la República Dominicana a través de México. O sea, eso es lo que le llaman el usted cruzar a pie hacia los Estados Unidos. Y yo quiero simplemente darle un consejo a todas aquellas personas que lo están haciendo. Y es que no creo que haya que poner su vida en riesgo por querer ir a un país, ya sea por economía, por mejor calidad de vida. Pero yo entiendo que quizás existen otras formas de usted poder llegar a ese país sin tener que hacerlo de esa forma. Lo primero es que es un viaje que según he escuchado, ya de que he hablado con varias personas que lo han hecho, que los he visto aquí en los Estados Unidos. Usted gasta un promedio de 500 mil pesos, para decirlo así. Usted paga, lo llevan a ya sea Guatemala mayormente, que esa es la ruta que se está usando. Por todos esos países, lo cruzan por Honduras, llega a México, después en México lo llevan por varias ciudades hasta que usted llega ya a las ciudades que están cerca con la frontera. Y automáticamente usted pasa por ahí. Es algo que lo veo muy, muy arriesgado. Porque recuerden, señores, que la frontera de México ha tenido conflictos con lo que son los carteles. Y mayormente esas son el tipo de personas que están dominando esa zona. Y que usted cree que va a pasar si uno de esos coyotes está conectado con uno de esos carteles. Si a ustedes los ven, mayormente, pues, lo que van a hacer es que lo pueden secuestrar, le pueden pedir dinero a su familia. Ustedes pueden angustiar a su familia, preocupar a su familia. Y aparte de eso, lo van a hacer, hacer cosas que ustedes no quieren. Que no lo voy a mencionar aquí, pero ya ustedes deben de tener una idea con lo que estoy diciendo. Entonces, señores, hay que tener conciencia con las cosas que ustedes vayan a hacer. ¿Por qué? Porque esto es un viaje que usted puede terminar hasta sin vida. O sea, he escuchado de casos de gente que han llegado hasta Venezuela. Y recuerden que a través de Venezuela hay que llegar a Colombia para seguir todo el camino. ¿Y qué hay en Colombia? ¿Cuál es la famosa selva que hay que atravesar para pasar de Venezuela a Colombia, me parece que es? O de Colombia hacia Panamá. No estoy muy seguro. Me corrigen en los comentarios si estoy mal. Pero recuerden que la famosa selva del Darién no es para todo público. O sea, ahí existen todo tipo de animales salvajes que usted quizás no ha conocido. Y esto le puede traer, qué sé yo, una mala experiencia. Y si hablamos en el caso hipotético de que usted salga con vida de ahí, si es que logra salir. Que mucha gente que ha intentado cruzar esa selva no han podido contar la historia. Entonces, una cosa que yo quiero recomendarles al gobierno dominicano. Y es que deberían de dar una especie de educación migratoria en las escuelas para que todas las personas conozcan cómo es este tipo de situación que se vive. Y también, también yo quiero recordarles que automáticamente usted como ciudadano, usted hace este tipo de cosas. El país hacia donde usted va puede tomar cartas en el asunto a nivel migratorio del país de origen de donde usted sale. Me explico. Si usted como dominicano o los dominicanos en general siguen teniendo estas prácticas. Pues Estados Unidos le puede poner la cosa más difícil para hablar en un lenguaje llano a la República Dominicana para querer sacar una visa. O vamos a decirlo así. O ponerle la cosa más difícil. Que es a donde yo quiero llegar. Y también los países que se le ha permitido a la República Dominicana que los subciudadanos puedan ir a vacacionar sin necesidad de un visado. Pues por las presiones de Estados Unidos se puede volver a otorgar ese tipo de requisito a la hora de usted visitar ese país. O sea, lo que me refiero es vamos a hacer las cosas bien. Vamos a hacer la cosa con conciencia. He visto casos, bueno, me han dicho de casos de niños y niñas que los adultos, sus padres, los están llevando a esa travesía que es muy, muy peligrosa. Y eso es algo muy lamentable. Eso es una irresponsabilidad de cada uno de los adultos que están llevando a sus niños a cruzar la frontera. Que me parece algo muy, muy inhumano. Entonces, supongamos que si usted quiere cruzar con su hijo irresponsablemente, se lo pueden quitar. Esos mismos coyotes que anda, que usted no conoce quién es, se lo puede quitar. Se lo puede quitar un miembro de un cartel de eso. O sea, yo he visto tantos casos de esta índole que la verdad lo que da es pena. O sea, antes de usted comenzar a hacer un viaje así, de esa forma tan inhumana. Porque eso es lo que usted va a vivir. Usted va a durar todos esos días, mayormente, tratando de cruzar hacia los Estados Unidos. Usted no va a estar en un lugar cómodo ni nada de eso. Usted va a pasar trabajo. Y usted, cuando viene a ver en el camino, se puede arrepentir. Y yo le voy a decir algo. Si es por economía que usted supuestamente está haciendo eso, yo le voy a decir que usted es un hablador. Porque no es por economía. Porque si hubiese sido por economía, usted, con esos 500 mil pesos que usted logró conseguir prestado, porque me imagino que todo el mundo tiene que recurrir a ese método, pues, con 500 mil pesos usted puede poner un negocio digno del cual usted puede vivir allá en la República Dominicana. Y así poder preservar su vida y no cometer una locura emprendiendo un viaje que usted, cuando viene a ver, ni sabe si lo va a poder lograr. O sea, ustedes quizás, muchos de ustedes lo van a ver por mal, este tipo de comentarios que estoy haciendo. Pero a la vez, lo que estoy es dando un consejo sano. Y no lo digo quizás porque estoy aquí, del otro lado del río, como dicen. Pero, lamentablemente, lamentablemente, me refiero a que no es la forma correcta de hacer las cosas. Señor, ustedes saben lo que usted implica tener que entrar ilegal a este país. Ustedes creen que por más que usted, vamos a decirlo así, usted se case y todo eso. Lo primero es que usted tiene que casarse con una ciudadana o un ciudadano americano para poder lograr legalizarse. Una. Y aparte de todo eso, el proceso, usted va a durar muchos años en eso. Cuando se usaban los famosos machetes, venían gente con papeles de otro, como se dice. Todas esas personas, pregúntenle a alguien que usted conozca, dígale qué tiempo duró para legalizarse. Pregúntele. Entonces, con ustedes no van a ser la excepción. Ese proceso va a ser, aparte de que va a tardar mucho, va a ser muy, muy caro también para ustedes. O sea, si usted se pone a calcular lo que usted va a invertir a la hora de usted pagar un viaje para poder venir para acá de forma ilegal. O sea, pues es mejor quedarse allá, coger un préstamo en un banco, en una entidad bancaria, cualquiera, que le pueda facilitar esa cierta cantidad de dinero para usted poder emprender un nuevo negocio. Yo digo, hay muchísimos negocios que se pueden emprender de manera digna y no hacer una locura con su vida y también con la de su familia, porque usted pone en angustia a su familiar. Me enteré por ahí que todas esas personas que han logrado cruzar por acá, porque se han hecho virales imágenes de personas que cuando cruzan suben fotos y todo eso. Supuestamente, ojo, ojo, supuestamente, eso fue lo que me dijeron, pero no me dijeron el nombre ni nada por el estilo. Existe una página de Instagram que está aceptando todo ese tipo de fotos que se le mandan. Y cuando un familiar tiene un ser querido que ha cruzado por la frontera, trata de buscar esa página en Instagram para poder saber si su familiar llegó. Porque muchas veces duran semanas para poderse comunicar con sus familiares. Eso es algo muy penoso. Me gustaría, vamos a ver si logramos hablar con alguien para que nos profundice más en ese tema. O sea, alguien que haya tenido esa experiencia de cómo es. Para que ustedes vean que lo que les estoy diciendo, no lo estoy diciendo ni sin base ni fundamento, como quizás muchos de ustedes van a pensar. O sea, es un consejo de mi parte. No hay una cosa peor que usted angustiar a su familia. Que su familia no sepa de usted, no sepa si usted está bien, qué le habrá pasado, ni nada de eso. O sea, eso es lo que yo quiero mayormente que ustedes piensen. Que antes de cometer un tipo de locura así, analicen las cosas y digan, bueno, no se puede, déjame mejor, me está yendo mal, pero déjame buscar mejor la otra forma para ver cómo me puede ir mejor económicamente. Y no hacer un viaje que usted puede perder la vida, señores. Son muchas las personas que no han podido juntar, que han intentado cruzar ilegal y lamentablemente cuando cruzan pierden la vida. Y eso es algo que la verdad duele, duele cuando a un familiar se le llama y le dicen. Lo sentimos mucho, pero su ser querido falleció. Muchas veces ni siquiera los cuerpos lo han podido recuperar, porque si no es cuando el río se lo lleva, el río Bravo, ese famoso río para poder cruzar para acá, que me han dicho que es muy, muy peligroso. Y muchos que han venido por la selva del Darién, que se encuentra en Colombia, que lamentablemente quizás han tenido la mala experiencia de toparse con un animal salvaje. Un animal salvaje que puede ser un coyote, puede ser una anaconda, imagínense, imagínense, una anaconda. Pueden ser cocodrilos también, pueden ser leopardos. O sea, por Dios, seamos conscientes, creemos conciencia. En verdad usted cree que vale la pena, aparte del dineral que usted va a pagar, usted a rigar su vida, tratando de quizás lograr el sueño americano, cuando pueden existir otra forma. Es más, con los 500 mil pesos que ustedes pueden gastar en ese viaje ilegal, en ese viaje ilegal, usted puede hasta sacar una visa y poder venir de forma legal. Eso es para que usted vea. Yo no le recomiendo a nadie, no solamente de mi comunidad dominicana, sino también de todos los otros países que lo vienen haciendo. En verdad, eso da pena, ver madres llorando, que intentan, cuando intentan cruzar con sus hijos, lamentablemente, pierden a sus hijos en el camino. Eso es algo muy lamentable. Por favor, piensen en esa situación que le puede pasar. A eso mayormente es que me refiero. No lo vean quizás como una crítica que estoy haciendo porque simplemente yo estoy aquí y quizás no estoy tan mal. Porque si yo estuviera viviendo en República Dominicana, quizás no estuviera hablando así. Siempre voy a hablar así, siempre voy a dar la cara por el bienestar de cada uno de ustedes. Y no iba a tocar este tema, simplemente me lo pidieron. Háblate de eso, que lamentablemente se ha visto un tráfico muy, muy avanzado de personas que están cruzando por la frontera, sobre todo dominicano, que eso antes mayormente, el dominicano no era de costumbre tener que venir por ese lado. Pero ahora se ha incrementado mucho eso. Y aparte de eso, si te agarra migración, que se me había olvidado mencionar. Si te agarra migración, tú vas a durar varios días preso. Varios días preso, hasta que puedas pagar una fianza y encontrar a alguien a que se haga responsable. O sea, alguien con una dirección, un ciudadano americano, que se haga responsable a ti. O sea, ustedes creen que prácticamente vale la pena pasar todo ese proceso para poder decir, ya yo estoy aquí en los Estados Unidos, mayormente en Nueva York, que es a donde todo el mundo quiere venir. Yo no lo veo así. Yo lo veo totalmente muy diferente. Pero, les garantizo que a través de este video, si hay alguien que quiera colaborar conmigo, haciéndome un testimonio, porque me gustaría seguir detallando más, con más detalles. ¿Cómo es esa experiencia? O sea, quisiera hablar con alguien que me permita y me cuente su historia, si está dispuesto a contarla. Si ustedes conocen a alguien y me quieren recomendar a alguien, déjenmelo en los comentarios. O, les voy a dejar en este video mi correo electrónico para que se comuniquen conmigo, porque me gustaría poder hacerle una entrevista a esa persona para que pueda contarnos, ¿no? Cómo fue su trayectoria, cómo fue su experiencia y cuál fue el proceso que tuvo que agotar para hacer todo eso. Y, nada, hasta aquí este breve podcast. Gracias por acompañarme una vez más en esta edición especial de Viajeros Podcast, pero a la misma vez haciéndole común reacción. Gracias de nuevo. Recuerda de suscribirte a nuestro canal. Si te gusta nuestro contenido, dale me gusta. Recomiéndaselo a todas tus amistades. Y nos vemos en la próxima. Gracias.